¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Total Arrancamos con Fútbol Internacional octavos de final de la Copa de la Liga Inglesa El día de hoy el Newcastle eliminó al Newport Country En un partido que terminó 1-1 se fueron a los penales, victoria para el Newcastle 5 goles a 4 En otro partido el Manchester City de Pep Guardiola eliminó al Burling al derrotarlo 3 goles a 0 En otro partido el Manchester United dejó fuera al Brighton goleada de 3 goles a 0 Y el Everton derrotó 4 goles a 1 al West Ham El día de mañana 13-45 Liverpool contra Arsenal octavos de final de la Copa de la Liga Inglesa Pasemos a hablar del Deportivo Cuenca El día de hoy nos pudimos enterar de la salida de Tavares Silva Estratega uruguayo que llegó al conjunto morlaco la temporada anterior Un buen técnico, acá simplemente las cosas no se le dieron Además hay que tener en cuenta todo lo que pasa en el entorno del Deportivo Cuenca Que es bastante complejo Lo importante es que rápidamente se dio a conocer quién será su relevo Y se trata de Guillermo Duro que incluso ya dirigió su primera práctica Hay algunos líos por la forma en la que se da la salida de Tavares Silva En lo económico tendrán que resolver ese problema El asistente técnico de Guillermo Duro será el histórico Marcelo Velasco Vale la pena destacar que incluso la llegada de Duro es un poquito estratégica Se entiende que será el técnico hasta diciembre y después asumirá un rol de director deportivo Y tendrá 15 días para tratar de plasmar una idea de mover algunos hilos dentro del conjunto morlaco Recordemos que la Liga Pro y su primera etapa terminan esta última fecha Y después habrá una para hasta el 14 de octubre Deportivo Cuenca tiene nuevo técnico Guillermo Duro Regresamos al fútbol internacional Vamos a repasar rápidamente resultados en el marco de la Copa Libertadores Gremio se impuso como local 2 a 0 a la U Católica de Chile En otro partido Peñarol como local goleó 3 a 0 al Colo Colo Boca Juniors empató 0 a 0 con Libertad Otro empate en tierras colombianas entre el América de Cali y el Internacional de Porto Alegre La Liga Deportiva Universitaria se impuso 4 a 0 al Binacional de Perú Y el Atlético Paranaense como local empató 0 a 0 con Wilsterman Así avanza la jornada 5 de la Copa Libertadores Hablemos ahora de Liga Deportiva Universitaria El día de ayer en el marco de la Copa Libertadores El conjunto universitario se impuso 4 goles a 0 al Binacional de Perú Anotó Otoya en propia meta al minuto 2 Otro autogol al minuto 14 de Camilo Mancilla Y Adolfo El Picante Muñoz anotó al minuto 58 y 81 Vaya que lo de Adolfo es importante Va creciendo semana a semana Por ahora el grupo D donde está Liga Deportiva Universitaria Marcha de la siguiente manera Con el equipo Albo Líder con 12 puntos Segundo River con 7 Tercero Sao Pablo con 4 puntos Que se enfrentan el día de hoy a las 7 y media Seguramente cuando sale el video ya estarán jugando Y Binacional es el colista con 3 unidades Liga Deportiva Universitaria Dependiendo de lo que pase entre River y Sao Pablo Podría asegurarse el primer lugar esta misma tarde O en un duelo directo en la próxima fecha Contra el equipo del muñeco Gallardo Buena campaña de Liga Se mete en los octavos de final de la Copa Libertadores Regresamos al fútbol internacional Nos vamos a la Liga Española Se sigue jugando la jornada número 4 El día de hoy el Villarreal se impuso 3 goles a 1 Al Deportivo a la vez Además el Atlético de Madrid empató 0 a 0 con el Huesca Huesca que viene dejando buenos rendimientos Además el Real Madrid en un partido bastante sufrido Consiguió una victoria de 1 a 0 contra el Real Valladolid El día de mañana 14 horas con 30 El Barcelona se mide al Celta de Vigo Vámonos a la Liga Italiana Se jugaron partidos de la fecha número 1 Que habían sido aplazados El Inter de Milán goleó 5 a 2 al Benevento Además la Atalanta de Gasperini sigue pisando fuerte Esta vez goleó 4 goles a 1 Al Alaccio de Simone Inzaghi Vámonos ahora con ecuatorianos en el exterior Empezamos en la Liga Mexicana La Lazio cayó 4 a 1 ante el Atalanta El ecuatoriano Felipe Caicedo fue titular en este partido Estuvo presente en los 90 minutos Pero lo más importante es que pudo anotar un gol al minuto 57 Enhorabuena por el ecuatoriano Que arrancó de buena manera la Liga Italiana Vámonos ahora a la Liga Española El día de hoy el Villarreal se midió al Deportivo a la vez Pervis Stupiñan volvió a ser titular en este partido Estuvo presente hasta el minuto 77 donde salió lesionado Y de alguna manera si se prenden las alarmas En el entorno de la selección ecuatoriana de fútbol Pero al parecer no es de consideración Lo más probable es que no tenga ningún problema Para llegar a la selección en caso de que sea convocado Así que tranquilidad por ahora en el entorno de Pervis Stupiñan No sería grave en realidad su lesión Vamos ahora a hablar de los playoffs de la UEFA Champions League Muy buenas noticias Cristian Ramírez estará en la fase de grupos El día de hoy el Krasnodar derrotó dos goles a uno al PAO Cristian Ramírez fue titular y estuvo presente Los 90 minutos de este partido El Krasnodar estará en el biombo número 3 Del sorteo de la Champions que se realiza el día de mañana Junto por ejemplo al Eipzig, al Inter de Milán, al Lazio, al Atalanta, al Olympiacos Al Dinamo Kiev, al Salzburgo y al Krasnodar Dos ecuatorianos estarán en competencia Felipe Caicedo en Lazio y Cristian Ramírez en el Krasnodar Que el día de hoy consiguió su pase a la fase de grupos Vámonos ahora a la Liga Mexicana En el último partido del Atlético San Luis Luis Fernando León tuvo algunos minutos Pero tuvo que abandonar la cancha por una lesión Se pudo conocer que el tiempo que estará fuera de las canchas El ex capitán independiente del Valle Sería de aproximadamente 6 semanas Que el futbolista, si es que estaba en los planes de Gustavo Alfaro No estará convocado Una pena por Luis Fernando León Que más allá de que no venía siendo tan regular en el Atlético San Luis Claramente era uno de los nombres que podía manejar Gustavo Alfaro Para la saga central Esperemos que se recupere lo antes posible y de la mejor manera Para cerrar este video, el día de hoy se jugó un partido que había quedado aplazado en el marco de la Liga Pro El Guayaquil City derrotó 2 a 1 al Club Deportivo El Nacional Para el City Anotó Mastriani y Aguirre Descontó Marlon de Jesús Para el Club Deportivo El Nacional Destacar que por ahora El Guayaquil City ocupa la décimo primera casilla con 15 puntos Y el Nacional es décimo cuarto Con 13 unidades Y hasta aquí este video Si te gustó no olvides darle me gusta Comentar en la parte de abajo Siempre gracias Esto es Fútbol Total Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!